Señores, nos quedan dos minutos, veremos si hay tiempo para algo más Montiel Buscaba la pelota por la derecha, atención con Inestrosa, Marino Que está dentro del área, recorta a Marino, pégale a Marino ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Ah! Del C5G, la mayor cobertura y velocidad ¡Apareció el de siempre! ¡Apareció Marino! Lo intentó una y otra vez y ahora sí termina el fondo de la...